Dame una caricia, dame el corazón, dame un beso intenso en la habitación Dame una mirada, dame una obsesión, dame la certeza de este nuevo amor Dame poco a poco, tu serenidad, dame con un grito, la felicidad De llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara, y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo, donde el cuento no puede acabar Donde emerge sublime el deseo, y la gloria se puede alcanzar Dame un tiempo nuevo, dame oscuridad, dame tu poesía, medio terminar Dame un día a día, dame tu calor, dame un beso ahora, en el callejón Dame una sonrisa, dame seriedad, dame si es posible, la posibilidad De llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara, y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo, donde el cuento no puede acabar Donde emerge sublime el deseo, y la gloria se puede alcanzar Música 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 Música